Quiero que le confirmen a él, por favor, y que no perturbe el local el viernes y sábado, el sábado y domingo. ¿Qué tal muchachos? Ya saben, yo soy el Yumi Sack. El día de hoy les voy a presentar una bromita que voy a bajar donde el Jason. Y voy a decirle que los permisos no están hechos, muchachos, así que ya está un cómplice que es la Jason, ya sabe. Así que vayan a verlo. No, no, hay una posibilidad ya. ¿Qué cosa? ¿De qué nos besemos? No, no, pero hoy día a las 5 de la tarde, 9 de la noche, 10, 11 de la noche más o menos va a haber una respuesta y si mañana la adquirimos de uno. ¿La tarjeta? ¿O qué? La, la, esa, esa. Es que necesitábamos de ahí, ¿por qué no va a abastecerle cagando, mija? ¿Por qué? No sé, claro, es que el domingo que fue abrimos, se llenó la gente y se hizo. Hace menos perfectos, hormiguitos trabajando ahí todo y se le llegaron a Peter Ryan, mija. No sabía, no, no, ya tenías vichado. No sabía lo que esconder, así como, ese modo, déjese. Pero eso, digo, mirando a las 12, no voy a dormir, mija, porque... No, no, es que... No, no, es que... No, no, es que... No, no, es que... No, no, es que en este, en España ha sido adelantado a casi 7 horas. Pero estamos en Ecuador, ¿verdad? No, no, por eso, es que ya me van a dar una respuesta. Ah. A ver, si son 7 horas, yo estoy aquí a las 11, ahí ya estaría 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana. A ver, entonces tengo que dormir de ley. Es que, por ejemplo, hoy en la mañana, cuando estaba hablando 9 de la mañana, ya había sido 5. Ya sé, ya sé de quién me estás hablando, ya. No, no, vichas, 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 vichas. Vichas, 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 vichas. Vichas, 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 vichas. ¿Qué dije yo así? ¿Qué talizar como haces unas... ¿Qué talizar como haces unas tardes? Te comento, verás. Lo que pasa es que aquí ya le han dado debajo los permisos al Jason. Entonces, no creo que va a poder esa inauguración el sábado y el domingo que lo tenía planeado. Porque eso de turismo nos permite pasar. Entonces, te aviso ya para que le confirme, ¿sabes, por favor? Y que no apertura el local el viernes y sábado, el sábado y el domingo, perdón, como estoy viendo aquí. Te están avisando. Porque no han pasado los permisos. Y se lo dieron debajo aquí los permisos porque por algunas inconsistencias que tiene ahí en el avance de datos. ¿Qué es lo que te haces, vichas? Pero, mija. Hijo de madre. Dígale, mija, si ya te dieron el papelito ya para imprimir, es lo que se tiene ahí en el local. No, pero que le ha dado de baja, dice, mija. Pero, ¿por qué, mija, si hicimos todo? Es de turismo, dice, mija. Oye, mija. ¿Qué es lo que te haces, vichas? Si hay fujete que va a venir de Río Bamba, dijeron que van a venir de fútbol. Oye, mija, pero y ahora, ¿qué podemos hacer, venga, alguna solución? Porque ya está todo inaugurado y ya está todo hecho, loco. No te creo, mija. Yo digo, a mija, mija. Imprime, imprime, lalo, a mija. ¿Qué es lo que se hace? No, gracias. Te comento, veras. Lo que pasa es que aquí ya le han dado de baja los permisos al Jason. Entonces, no me voy a votar de la inauguración del pasado. el sábado y el domingo, porque eso de turismo nos permite pasar, entonces te aviso yo para que le confirmes a él por favor y que no perturbe el local el viernes y sábado, el sábado y domingo, perdón, como fui viendo que te estaba avisando, porque no lo hago. Mi hija dile que no abra, mi hija dile que no abra, que solamente lo deje ahí hasta nuevo aviso a niños que le dieron de baja. ¡No, no! ¡No, no! Dos veces. Dos veces, mi hija, ¿qué más puedo hacer yo si le hago todo? ¿Hemos pasado todos los permisos? ¿Cómo va? ¡Dale baja, mi hija! Pero, es broma, mi hija. ¡No, no, no, no! A ver... No, no, no No ha ¡Info! Me pagan, híja Véan lo que sí hizo No sé, sé, es bromo, es que no sé qué haya pensado, es que desgracias, tras desgracias, mija, viniendo y lo que sea aquí, la de la mano, ¿sabes? O sea, los permisos de ella están dados de baja, tendría que volver a meter los papeles para... ¿Van a escoger ese teléfono, mija? Quítate, por gracioso, mija. Pero yo también, ve, chico, chicharraín, mandando los mensajes, ve, timón, mija. Chicharraín, ya sí hicimos todo bien, pues sí, ¿o qué? Sí, ya voy a ver. Pues somos bomberos, todo. No sé, sí, sí. Ay, mija, ya le da el teléfono. Pero espérame la pata, pues, mija, va a estar mejor. Pobre del teléfono, chicharraín, es que tengo plata. Todo es como cuando nos pasamos la primera inspección, mija, estábamos de hecho un miedo. Dale, yo ando, dale, ya tienen que dar el teléfono. No sé. Oye, ve, qué judas. Denisa fue el de mis dos. ¿Por qué eres judas, mija? Pues es con todos los hombres, ¿no? Sí, 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 sí.